¡Suscríbete! 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 Una al calibre 45 a ti De borde la pista Un menor es similar a una bomba Suicida se te acerca, se parquea Y sin pensar te asesinas no le ofrecen Ni un real por acabar con tu vida Y le vale que luego Ha visto la vecina, la amenaza, que así habla También haya la tira Vieja voz chinchosa para el merfi en la esquina Busca la vida ajena detrás de la cortina Estamos en un gato en que no hay quien No lo maldiga. ¡Ay, menor! Piensa bien que en esta vida tú no sabes quién es quién Si te lo fea te la meten en la cien Otros menores también tienen que comer, comer, comer Ay menor, piensa bien que en esta vida tú no sabes quién es quién Si te lo fea te la meten en la cien Todo soldado en el juego tiene su deber Hay menores que quieren ser terroristas Sueñan con ser el primer homicida en ser llamado artista Y un hombre volver, que tenga la vista Una calibre 45 a ti, te boda de la pista Ya ni juego a fútbol, ahora escucho Bulltron Y cuando fumo pego, pierdo todo el control Ya ni juego a fútbol, ahora escucho Bulltron Y cuando fumo pego, pierdo todo el control Ya ni juego a fútbol, ahora escucho Bulltron Y cuando fumo pego, pierdo todo el control Ya ni juego a fútbol, ahora escucho Bulltron Y cuando fumo pego, no, no, no Bless it up, que Dios me los bendiga Oh my God, a mi gente, a mi familia Para todos los artistas, respect Representando una vez más con ustedes El Kid entrando, entrando en sus mentes y corazones Vendiendo ideas y emociones You know, el surfer DJ Lloyd, el químico natural Hey Bosch, New Song Studio Raíces y culturas, culturas y raíces You know, I love you, my ghetto, you know Uh, 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 uh